Mi vida no vale nada, sin la Barbie Secretaria Hola amigos, buenas tardes, días o lo que sea, bienvenidos a Tolache ¿Cómo queda la semana? Les saluda a Edgar, como conductores invitados tenemos hoy a Doña Florinda Hola Alejandra Y a no sé a qué cosa, Carl A Eric, gracias A Eric, perdón, Eric, el quiero cosas Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a platicar de la gente discapacitada en el ambiente gay Gente discapacitada que a lo mejor no escucha, no habla, se no puede caminar, no tiene un brazo, tiene una pierna O que son mongolitos Y hoy, antes de empezar con el tema, aclaramos las pelucas, como estamos en fechas de día de muerte, o sea, Halloween, estamos en personajes Yo vengo de Pati Chapoy Entonces, ¿quién vienes? En el pelo baboso Viene el lucerito Viene el lucerdito, realmente El lucerdito Doña Florinda Florinda, eres tu mamá Mamá No es cierto, es guío Y para ser muerto te faltan muchos kilos Muchos kilos Chicos, bueno, ya empezamos el tema Ay, me dejaron Chicos, vamos a entrar yo en el tema, ¿ok? Ok ¿Cómo de repente, hace una semana platicábamos de la homofobia dentro del ambiente gay? ¿Cómo esto, esto, cómo lo podría calificar? ¿Como homofobia? ¿O como, no sé, porque es complicado? Ya siendo gay, es discriminado Y más siendo gay, discapacitado Aquí, ojo, lo que pasa Si partimos del hecho de que estamos en una sociedad Frígola Exactamente, frígola ¿Cuál es bluff? Es imagen Una imagen realmente sin sustento Porque aparte es incongruente ¿Qué sucede? O sea, el hecho de que ya una persona sea homosexual Un pecado mortal Luego discapacitada Inmediatamente la limitan a que es tonta, estúpida Cuando... Esperen Es muy cierto lo que es tú Cuando la gente es discapacitada Asumimos que por ende es tonta O que tiene un problema mental Lo cual no es cierto Pero lo que es mental es los mongolitos Asqueros Bueno O sea, ¿cuál es el concepto de mongolitos? Porque te digo Los de Mongolia Ah, bueno No quiero ser mongolitos A ver, hay que evaluarlos A su referida yo O sea, no una otra cosa Sí, porque hay gente que, por ejemplo Mongol se refiere a las personas con síndrome de Down Y hay personas con síndrome de Down Que me van a disculpar Tienen coeficientes electuales De 170 unidades o más Tienen una forma Una forma de razonamiento diferente Pero sí es cierto Hay gente con síndrome de muy inteligente Pero no nos dejamos al frente Retomando Tú, por ejemplo Tú eres mujer Este, tú Claro Sí que Sí que Está bien Sigue estando la prueba de la ADN Que van a hacer Pero bueno No importa Este, digamos cuando a la gente Asumimos que eres mujer Pero tú, por ejemplo Como mujer Tú sí discriminas a la gente Que tiene una discapacidad No, realmente no La verdad Yo como Alejandra Macías Obviamente no No sé ya En el sentido de que Si yo tuviera alguna empresa Algún negocio Ahí sí Desde No me ha tocado Desde ese punto de vista Pero yo como Alejandra Absolutamente Para nada Al contrario Se me hacen personas Para seguir su ejemplo La verdad Y fíjense como un ejemplo No sé qué tantos gays Hayan ido Pero en Medellín Nuestro desempeño Como atletas Fue vergonzoso Sin embargo Los Paralímpicos Ganaron más medallas Esta Olimpiada Ganaron muchas más medallas Que en toda la historia De México En las Olimpiadas Qué vergüenza Y puros Paralímpicos A los cuales Nadie Les ha hecho una entrevista Nadie les ha dedicado Un tiempo en radio O televisión Ni siquiera en diarios Vaya Qué vergüenza Es que aquí volvemos A lo mismo Nos vamos al estereotipo La ignorancia Es temeraria Tremendamente Bueno Le falta a la pierna Ser babosito Le falta esto No cumple con el cliché Y el estereotipo Es el chorrito Si no Si no Y aguanta No, bicho Es que en esta O sea, actualmente Tú estás pasado de peso Y ya Estás Estás fuera De los patrones De belleza Ahora imagínate No, ahora imagínate A una persona Que le falta Algún miembro De su cuerpo O que no habla O que no escucha Imagínate Imagínate Yo tengo un tío Escapastado Que tiene una pierna Que le creció mal Y es un chavo Muy inteligente Saludos Pero aquí Ojo Volvemos al Pero tenés que ver Tu tío O sea No entendiste No tiene la pierna Es que no es el tema Pero no es guy Los limitan físicamente Entonces Desde el hecho De ser discapacitado Es una limitación social Porque como les falta Al les falta algo Ya empiezan los problemas Pero le sobra el corazón Yo no diría por esa parte Digo Porque el corazón Le puede sobrar a cualquiera Imagínate un güey sin pierna Chicos fotos Un chico sin pierna Pero como una A ver O sea Imagínate Que bonito Sería genial Tú que eres bien pasiva Manera Tú le dirías Que le es que Si quieres Hablando del tema Que nos desviamos un poco O sea Tú en este caso La que estás en el mundo gay Si los discrimina No soy gay No soy sensible No soy sensible Discriminar Como Es que es muy complicado Porque discriminar En respecto de hablarles No Este Una relación Es que como dijo Erika Es complicado Por la fusión de comodidad A mí Yo soy muy flojo Me gusta la comodidad Me gusta viajar al metro Me gusta caminar rápido Me gusta gritar Me gusta Entonces de repente También con una discapacidad De repente Pues no podría No podría yo Comunicarme No podría conectar No sé si hay discriminación Y si es Pues estoy muy mal La verdad Pero yo no podría conectarme No sé Aquí Más que una discriminación Yo lo voy a decir O sea Es No conecto Porque primero No has tenido la experiencia Partamos de ese hecho O sea No hay la experiencia Por ende No hay un conocimiento a priori Lo que sí sucede Es esto O sea Cuando se van a dar Las cosas Se van a dar Porque al final de cuentas La comunicación Es una necesidad humana Además Nunca digas De esta mano de bebé Yo por ejemplo Decía Yo en la vida Voy a andar con un chavo De ciertas características Y con todo lo que yo decía No, no, no Viví tres años Mejor me caigo Yo no te contigo De esa mano de bebé Porque luego me sale el tiro Por otra cara Aparte Imagínate que esa persona No sé Discapacitada te conquiste Que tiene un corazón de oro Ay, ya Se dio Ay, no De esta si me sube El cierre Yo imagínate Que te conquiste Yo imagino Que vas a dejar de lado Que te diga No agarres taxi Tiene un policía de rodea Súbete Ay, no O sea El obeste Sería genial Súbete Yo te llevo O sea No, perdón No, pero sí es cierto O sea Cuando ahí Con que existiera Como esa Alejandra Como que era Que se vea No O sea Es que ahí O sea Te da tu mano O sea O sea Hay ojo O sea Hay que ver lo siguiente O sea Digo Si nos podemos burlar Yo no me burlo No No me burlo Para nada O sea Si es muy fácil Como esta parte De la moja ¿No? Todo el mundo Lo hemos hecho Que no lo dije Que el día Que no sea mojado Es un hipócrita Pero ¿Qué sucede? Ya realmente Es tratarlos Como personas Porque son como Cualquiera de nosotros Que tienen necesidades Diferentes Y específicas Claro Independientemente Si son gays Heteros O la preferencia Sexual que tengan ¿Por qué? Porque algo tan simple Como esto Se discrimina A una persona Que se le considera Discapacitada Pero también Se le discrimina A la persona Que tiene capacidades De más Claro También por ahí va Chicos Se nos acabó el tiempo Esperamos ver Nuestra semana Que entra por acá Sin pelucas Ahora sí Y una enseñanza A la gente Que no sepa Los sordomudos Aplauden así Aplausos para nosotros Para los sordomudos Para nosotros Sordomudos No me siento poca Sordomudos adiós Luciano Fuera pelucas No vale nada Sin la Barbie Secretaria ¡Soldomudos adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!